bueno pues bienvenidos a mi canal estoy soy kevin josé de lucía el hijo bastardo de paco de lucía y vamos a iniciar las lesiones del curso aprende a tocar la guitarra como tu puñetera madre hoy estamos en la lesión uno de las ocho mil ochocientas clases que tengo previsto vale para que empezáis a ya sabrá a chapurrear un poco no poquillo para vacilar para maquear vale no penséis que esto es que vais a coger mi nivel el primer día no 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 esto es poquito a poco y hoy vamos a estamos con los con los acordes los acordes voy a decir los acordes para para que tú luego te acordes qué bien josé de lucía para todos vosotros de la parte de guanajuato de la concagua de managua de nicaragua de todas las aguas y vamos a empezar para que no te demores ya y vamos con el la el la el la 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 perdón 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 es que me vengo arriba es que la guitarra es un instrumento de cuerda que no sé por qué se llama de cuerda porque no está la cuerda para darle cuerda ningún sitio pues porque se llama de cuerda pues no lo sé yo tampoco lo sé es un instrumento de viento verdad como el abanico oeste por ejemplo que vaya calor a su es un instrumento de viento el evento de viento que vaya calor a su está haciendo aquí en la zona de que yo me encuentro ahora de guanajuato en el centro de guanajuato bueno pues prácticamente estamos estamos terminando la primera clase es así no queráis aprenderlo todo el primer día estamos con con el acorde de la no verdad el la y hemos dicho que eso tienes que memorizarlo vale no podéis mirarlo como no podéis mirarlo porque queda fatal memorizar los acordes y repetirlo así vale así lo hice yo y ahora soy un monstruo de esto pues decía que el acorde del la el 4 3 2 vale 4 3 2 4 4 3 2 parece un partido de fútbol verdad 4 3 2 pues no es un acorde es el acorde del la vale y la ves como parece la mira la la no escucháis la verdad la está clavado clavadito 4 3 2 el la vale esto se llaman los trastes cada parte me gusta que enseñaros vale este primer día está cada uno de los cachos trozos pedazos vale parece un diccionario se llaman trastes vale y el que lo toca el que toca los trastes pues es un trasto box Kevin José de las Nieve de Lucía el hijo bastardo de Paco de Lucía para toda la zona de ei recepcion . para la zona de Aconcagua Managua y somos aguas sino al que ya más o menos con el que podéis vacilar bastante no con el acorde del la no Hemos dicho cuatro, tres, dos Y fijaros que bien suena Cualquier tema ya, con un acorde fácil ¿Vale? Porque para ellos dicen cuatro acordes Cinco acordes, cuatro, no, con uno Con uno ya, mira Pensa una canción cualquiera Y que ya está mamón los cuatro Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro ¿Ves que bien suena? A que la habéis pillado todo Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los cuatro Vamos a ver, felices los cuatro Pero yo, yo solo Con las chicas, con las chicas ¿Vale? Es porque, porque tengo Padezco de De almorranas, ¿Vale? Y entonces, no, los cuatro sí, pero bien Bien repartidos, ¿Ok? ¿Vale? Y ahora vamos a lo que sería El rasgueo, ¿Vale? El rasgueo Es que, como si te picara ¿Vale? Como si te picara Pues rascala La guitarra ¿Vale? Cambia el acorde ¿Vale? Es que me gusta Por todos los idiomas Que no sé por qué se llamará Guitarra española Porque puedes tocar El tema de que quieras De cualquier parte del mundo No sé por qué se llama Guitarra española Putos Invasores ¿Eh? Es una guitarra de todos lados Con sus curvitas Ándale ¿Eh? Y decíamos que Íbamos con el rasgueo El rasgueo, perdón Que me voy Y os quiero contar más cosas de la cuenta ¿Vale? El rasgueo Arrasgueo Arrasgueo Rasgo, 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 rasgo Pan, pan, pan Pan, 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 pan ¿Vale? Cuidado con el ventilador Eh Pones el de arriba Arriba Y con los otros Le dais Galetes Que decíamos En mi barrio ¿No? Pan, pan, pan El rasgueo Pan, pan, pan Pararapam Pan, pan Es que la guitarra Es que vale para todo Es que vale para todo ¿Vale? Pues ya hemos aprendido Espero que hayáis aprendido ¿Eh? Digo yo Se ha aprendido la ¿Vale? Cuatro Tres Dos Y el rasgueo La, pa, la La, 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 la La, la Gallina turuleca Pa, pa, pa Veis siempre se tiene que ser con Con el la ¿Vale? La Tiene que ser el acorde la La Gallina turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto El rasgueo es muy importante No olvidéis ¿Vale? Pa, pa, la, pa, 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 pa ¿Vale? Más con el acorde la La, la, la 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 ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá que tener esta noche? Pa, 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 pa El punteo es ya cuando para la lesión 7200 ¿Vale? No podéis el punteo Ahí en común Mira Pa, 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 pa Es un dominio ya superior ¿Vale? Y ya con esto acabamos la clase Porque tampoco es Porque luego os frustráis ¿Sabes? Os frustráis Y no llegáis a mi nivel ¿Eh? No llegáis a mi nivel Y os frustráis Y pensáis que este no es vuestro instrumento Y es muy fácil Muy fácil Terminar Tocar este instrumento ¿Vale? Un besito Kevin José de Lucía Y si les gustó denle al like Y si no les gustó pues Váyanse a tomar por el culo Pa' qué vinieron Pa' qué entraron en mi canal Si no les gustó ¿Eh? Bueno, nos vemos en la próxima lesión ¿Vale? Hasta pronto Adiós ¡Gracias!